Uno de los mejores pilotos, Bordeaux, en las 500 de Indianápolis. ¿Qué pasó ahí? Ah, se le fue, tuvo que corregir o quiso corregir y no pudo hacer nada. Vamos a ver a dónde está la repetición. Y ahí se le pone de costado y pierde, pues está a más de 300 kilómetros por hora. ¡Oh! ¡Castroneves se mete a la parte de los pits! Los pits están más adelante y es Elio Castroneves quien pierde una oportunidad para el equipo de Roger Penske. Se le fue igual de atrás. Se le fue de atrás, se le ha ido de atrás, como hemos visto todos estos cocachos de las 500 millas de Indianápolis. Siempre se corre en el mes de mayo. A finales de mayo es la misma fecha del Grand Prix de Mónaco. Y muy difícil de poder controlarlo así, a este tipo de velocidades. Las 500 millas de Indianápolis nos trae el cocacho de la semana. Vuelta 155 de 200. Se le va de atrás. Igual como hemos estado viendo durante toda la carrera. Ahí sí se le salió una rueda. Y ahí es lo que ha botado de aceite. Y ahora... 12 vueltas para el final, el brasilero Tony Canan. ¡Auch! Otra vez la curva número 2. La salida, la curva número 2, porque tenemos las dos líneas ahí de que salen de los pits. Vean esta barrera de seguridad que hay para que no vuelen los autos a la tribuna. Casi, casi lo agarra ahí, pero se le va. Ya no hay más de esos 360 como cuando ganó Donny Sullivan. Y ahí lo que pasó es que estaba acelerando muy agresivamente. Y hemos tenido los cocachos de la semana aquí en Automundo. ¡Auch! ¡Auch! Automundo, contenido original.